Coronavirus COVID-19. Conócelo, prepárate, actúa. ¿Quiénes están en riesgo de enfermarse gravemente? Adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes como diabetes o algún padecimiento del corazón. ¿Cómo se transmite? Por contacto cercano con una persona infectada, mediante personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.